Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la última partida de estos cuartos de final de la Caster Mews Star League Y bueno, tenemos a Sharp contra Sack, Terran contra Terran Y bueno, vamos a darle calor, ya que son Terran contra Terran, Best of Fight Tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo Así que os voy a poner la partida, pero antes de recordar que abajo Tenéis en la descripción los enlaces para que le deis al like en el vídeo de Caster Mews El canal oficial de la liga Y también si podéis os suscribiros a su canal Así que nada, vamos a darle calor a la partida Que ya tengo ahí cargada y en pantalla para vosotros Vemos ahí que está Sack peleando contra un par de pushes de marines de Sark Pero bueno, por ahora todo muy normal Realmente no está habiendo demasiada acción en esta parte Era una especie de proxy por parte de Sark que intentaba hacer un poco daño Pero realmente Sark lo ha parado sin ningún problema Sark va a meter una expansión detrás de esto Está haciendo ya la fábrica ahí en el Hyron, la tía terminada O sea que el build order es básicamente el mismo Como veis también planta la suya Sark No nos hemos perdido realmente nada Hace todo un intento de ataque de Sark que se ha quedado fallido Y bueno, ahora sí que hay un Vulture que está matando a estos marines de Sark Y bueno, esto es un poco lo que pasa Obviamente ventajas que tiene el build de Sark O sea, ves de Sark, bueno, pues tiene la solución de hacer daño En caso de que tu rival, por ejemplo, sea Command Center primero Segunda ventaja, la barraca la tienes ya encima de la base del rival Para poder empezar a esperar qué es lo que está haciendo Y desventajas, pues que ha perdido los marines Obviamente ha perdido algo de mineral también al principio Y vemos que Sark está a 3 de población por encima Debido a que tiene un trabajo de armas probablemente Y dos marines extras Así que, bueno, pues son un poco Este tipo de decisiones Obviamente tienen ventajas e inconvenientes Si consiste a aprovechar las ventajas Y que el inconveniente no sea tan potente Pues gana el ventaja en la partida Pero por ahora no es el caso Por ahora vemos que Sark está un pelín mejor Y bueno, Sark a mí me parece un jugadorazo en Terran-Terran La verdad que me parece quizás el mejor jugador de Terran-Terran Que existe a día de hoy Y mira que hay gente muy buena Está Flash, está tal Pero Sark es el puto amo, tío Sark juega Terran-Terran como los ángeles Como los ángeles Es una maravilla Es una maravilla ver cómo juega Y bueno, hace auténticas genialidades Ha ganado a Flash varias veces Incluso, por ejemplo, en el África de Starty League Le vimos ganando a Flash En una de las rondas Así que, bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Porque, bueno Está yendo con la barra Kaisa A la base principal de Sark Sark que ya tiene unos cuantos bultos ahí para Bueno, tratando de bloquear el puente En Polar y Rhapsody Polar y Rhapsody ya sabéis Que es el mapa en el que las esquinas tienen gas doble Que podría ser interesante Y bueno Vamos a ver qué pasa Porque parece ser que ambos están saliendo Con triple fábrica Va a ser una guerra de bultos contra bultos Y bueno Por ahora Todo muy tranquilito Recordar Recordar que A ver, a ver Cuando va a salir ese vídeo Hoy mismo Creo que es hoy mismo No, perdón Fue ayer Entonces ya A ver Sí, no Nada Recordar que el domingo El domingo Perdón, iba a decir Porque pensaba que usted iba a ser el domingo Pero no Porque como el sábado y el domingo Tengo casteo De la ASL No voy a subir vídeo por la mañana Porque si no Obviamente sería la vez Que estoy subiendo el casteo de la ASL Y sería absurdo Recordar que el domingo Fue el show match De Go to Dark Contra Terror Y bueno Espero que lo hayáis visto Si no lo hayáis visto Por favor Pasaros a darle like muy grande Pasaros también por los canales De Go to Dark Y de Terror Que se lo curraron mucho Y bueno Yo lo estoy grabando esto previo Al este Así que no voy a decir Ni cuánto acá hay nada No puedo hacer spoiler Porque sinceramente A día de hoy No veo el futuro No lo sé Y bueno Vamos a ver Porque tenemos aquí a Sharp Haciendo un mollón de bulturs Le planta la barraca Y un poco Sharp Y bueno Sharp la va a empezar a atacar Con todo lo que tiene Ahí la tiene que volver a levantar Esto es un poco Simplemente tonterías Que se pueden hacer Para intentar encerrar un poco Las motos del rival Y bueno Creo que se va a lanzar al ataque Con todo Sharp El problema es el puente El puente Pasar el puente es complicado Porque Si tienen un concave Mejor el rival Entonces los bulturs No caben bien Y te llevas muchos toques de gratis Si quieres pasarlos todos Y si no los pasas Se quedan parapetados Y atacan 3 bulturs tuyos Y 10 del rival Entonces Aquí esto es importante Y además Si quieres rodear el puente Lo que pasa al final Es que El rival puede pasar por el puente Mientras que tú estás dando el rodeo Y entrarte en la natura Sobre todo para Sharp Esto es un poco el peligro Que podría tener En caso de que quiera Rodear el puente Y entrar Por otra zona En la base de Sharp Así que Sharp Mantiene la defensa bien sólida Sharp ahora va a intentar Rodear el puente Vamos a ver por qué Lo he dicho Si se da cuenta de esto Sharp siempre podría Tratar de pasar por ahí Y cuidado porque Sharp Parecía que iba a entrar por el puente Estando vueltas arriba Bajo Riff y Rafe Duelo de baile Espantando unas cuantas minas Aquí cada uno Por cada lado Para tratar de ver un poco Por donde están los bultures del rival Ahí hay un marine bien posicionado Vamos a ver porque aquí se encuentran Y en principio Creo que tiene bastantes más bultures Sharp Así que vamos a ver Porque empiezan a pelearse Y por ahora Me está gustando mucho más La posición del terreno de color rojo Que está matando a todos los bultures del rival Vamos a ver porque están cayendo todos ellos Y cuidado porque Sharp Podría ganar incluso aquí la partida Cuando ya tienes tantísima ventaja de bultures O el rival tiene un tanque o algo Si no va a ser complicadísimo El pararle Vamos a ver porque Sharp Debería dar quizás un rodeo En vez de pasar por el puente Que es justo lo que va a hacer Y bueno mientras Vemos que sigue trabajando Esa triple fábrica Vemos un starboard también Para poder quizás Posiblemente tirar un drop Aunque También puede ser para sacar algún espectro Como el que está sacando aquí Shack Y nada Ahí está saliendo el espectro al attacker Doble tanque ya Así que con el doble tanque Va a ser muy complicado Que muera aquí Shack El tanque Es una auténtica máquina De matar bultures Y bueno Vemos que aún así con esto Obviamente Sharp A pesar de que quizás No pueda matar a su rival Está ganando el control del mapa ¿Qué tiene saca a su favor? Pues que tiene ese primer espectro Y puede empezar a molestar un poco La base del rival Aparte que tiene scouting pleno De lo que está haciendo Y bueno Puede intentar matar ahí Algún trabajador Pero creo que como mínimo El estar por ahí se termina Así que nada Ningún problema Vemos Segundo espectro El segundo espectro Ya es mucho más molesto Que el primero Tenemos ya el goleat Que bien rápido Ha terminado por parte de De Sharp Así que nada No va a aparecer prácticamente Ha matado un trabajador solo aquí El Terran de color azul Y poco más va a poder rascar Y bueno O sea porque están llegando los goleat Ahí ya deberían estar llegando Rápidamente se armó El trabajador de un lado para otro Cuidado porque el goleat No sé dónde está Ahí está por fin Aparece Le pega el espectro Que está más tocado Y pierde el primer espectro Aquí se ha cuidado Porque el segundo También estaba a tiro Pero bueno Al menos lo consigue salvar Así que nada Plantando la barraca Simplemente para molestar Ahí el Terran de color azul Realmente es un poco absurdo Le van a levantarla Más temprano que tarde Y probablemente la pierde igual Así que bueno El estar por ahí flotando Probablemente quiera poner el addon Para Y quizá sacar algún tipo de dropship Así que no puedes hacer el drop Si no tienes el addon Ahí está Bajándolo El addon puesto a la derecha No, no pone el addon todavía Y bueno El mapa que es de color rojo Si te dais cuenta Sharp tiene una ventaja espectacular En esta partida Tiene todo el mapa de color rojito Todo lleno de minas Todo tal Va a tirar la barraca De su rival también Así que nada Me gusta mucho la posición de Sharp Ya que cuando tiras el coltón del mapa Ya sabéis que en Terran Terra Una vez que hay tanques Aunque todavía no los hay Por parte de Sharp El mapa significa Población O sea El tener más mapa El rival para poder pasar por encima De tus tanques plantados Ya va a tener que sacrificar Bastante más población Entonces Es una ventaja El control del espacio En el Terran Terran Es como el ajedrez El que contrae más espacio Suele tener una ventaja importante Y bueno Pues este es un poco el caso En esta partida En el que vemos que bueno Que el mapa Tiene todo el control Sharp Aunque parece ser Que por la parte izquierda Sá quiere hacer un ataque Por el flanco Vamos a ver si se da cuenta De estos Sharp Ahí está viendo todas las unidades Pasar por encima de las minas Así que planta sus tanques Y bueno Va a ser difícil que por ahí le pasen Además tiene un tanque En la base principal Que también sería muy fuerte Y bueno Mientras lo que puede hacer Sharp Es intentar contraatacar Si te atacan por la izquierda Pues golpeas en el centro Golpeas en la derecha del mapa Y bueno Pues Sharp va a tener complicado El que por ahí haya resistencia Ya que los tanques Están en la parte izquierda Deja un tanque ahí medio tocado El Terran de color rojo Sigo de azul Perdón Y bueno Como veis Será controlando el centro Sharp Podría tratar de plantar Una tercera base En la parte superior Que ya justo está haciendo Y bueno Mientras El que todavía no tiene Esa tercera base Es el Sharp Así que Sharp Va a tener una ventaja económica Por ahora Si se termina esa base Tercera A tiempo Y no se la molesta aquí Sharp Que bueno Sharp tampoco vemos Que esté plantando al lado En mi mapa Vamos a estar por ahí Pero no tiene el puntito De color azul al lado Así que por ahora No vas a tener Uy cuidado Porque pierde un tanque Contra minas Importante Y bueno Ambos plantando un poco Cortando el mapa Por la mitad Pero sinceramente La diagonal de Sharp Me gusta más Tiene tercera Tiene minas en la base Del rival Vemos ahí que tira Scan, Sack Para poder plantar El command center Ahí en posición ya Pero bueno Si os dais cuenta Sharp tiene Tiene Está más encima Está más encima Que su rival Aunque bueno Esto podría cambiar Esto podría cambiar Porque vemos que Por la parte de izquierda El mapa Sack Sigue avanzando Así que bueno Vamos a ver que pasa Plantando una cuarta base Ya al toque La parte superior derecha El jugador de color rojo Y veo un edificio flotando En la base De la 6 en punto Pero no sé si es un command center O si es otro edificio Creo que es un edificio normal Creo que no es un command center Vamos a ver por qué Si, si es un command center Acaba de poner un command center También la base De la 6 en punto Sack Así que Sack Igualando en economía Aquí a Sharp Ambos en el mismo número De bases 4 para el Terran de color rojo 4 para el Terran de color azul Ponemos ya Tiene terminada Sack allá abajo Esa base Y la de abajo a la izquierda Pues también la tiene en proceso Sack Que está ya tomando gas Directamente La base superior derecha Uno de ellos Recordad que hay dos Así que bueno Vamos a ver qué pasa Porque ahí va a intentar matar El espectro de su rival No hay torreta todavía Los golea que están bien en posición Así que cuidado Porque ahí puede perder Uno de ellos ya Directamente casi lo pierde Vemos ahí que Intenta hacer attack move Uy que bien ha matado el Drossy Que bien ha encontrado El daño aquí Sack Vamos a ver por qué Podría perder un espectro Pero bueno Un espectro por un Drossy Creo que es un buen cambio Sinceramente Y nada Ahí se da la vuelta Mata también el espectro De Sarp Así que buen control del aire Con estos tres espectros Por parte de Sack Que llega Me cargo el Drossy Me cargo el espectro de rival Solo pierdo uno yo Así que bien jugado Y bueno Vamos a ver por qué Ahí está plantando el Comsat Directamente Está como literalmente Encima de la mina No sé muy bien cómo ha hecho eso Y bueno Vamos a ver por qué Los espectros siguen molestando bastante Y el Terran de color rojo Lo que necesita son goliats No le valen cuatro tanques Tiene que mandar goliats para allá Este doble espectro de Sack Parece que no Pero está siendo un poco un incordio Y bueno Aquí ya llegan las unidas Del Terran de color rojo Para tratar de De deshacerse de estos espectros Y ahí yo creo que ya Mínimo va a caer uno Ahí está muerto el primero El segundo Que también está Bajo serio fuego Y nada Yo creo que ahí lo va Lo tiene encerrado Así que le faltan un par de toques El primero El segundo Y a la casa Así que bueno Partida Partida igualada Plantado Torretas aquí Ya salve La parte de la derecha del mapa Otra base más Por parte de Sack La izquierda Que está rapidísimo Está tomando ya Todas las bases que tiene En su lado del mapa Menos la mineral only Directamente Y bueno Como veis han cortado El mapa en diagonal Que es un poco El corte normal En este mapa Bueno Cada uno con un puente Plantando El en high ground Del rival En los tanques La parte izquierda A derecha Y bueno Vamos a ver Porque ya tenemos Doble dropship Por parte de Sarp Aquí que quiere atacar Esa base de Sack Y le ha visto Le ha visto Así que vamos a ver Porque el Terran de color rojo Creo que va a hacer daño aquí Va a dropear ahí El tanque Perfecto Doble tanque Viene algún bultur Pero realmente El bultur no va a ser Tan potente Contra tanques Y bueno Ahí podría apuntar Alguna mina Cuidado porque le falta Algún goliad ahí Vamos a ver Porque la mina Es un poco Un incordio Vemos ahí Que hay un montón De bulturs La parte de la derecha Para ganar visión Para ganar visión De high ground Bien jugado Vamos a ver Si le da tiempo A hacer el segundo drop Antes de que ahí Sack defienda Parece que no No va a dar tiempo Así que se va a tener Que conformar Con ese primer drop El Terran de color rojo Le ha faltado Un pelín de tiempo Si consigue hacer Doble drop Antes de que ya sea El dropship De Sack Probablemente el daño Hubiese sido mucho más grande Pero no consigue hacer Más que uno Así que bueno Vemos ahí que Sack Está tratando A la vuelta de la partida Pero está 40 de población Por encima Sarp Plantándolas en la derecha Con bastantes torretas También Y bueno Aquí no puede avanzar Por ahora el Terran de color azul Que tendrá que dropear Encima de sus tanques Y ahora viene otra vez Otro multiple drop De Sack Con 6 dropship Está izquierda derecha Izquierda derecha Como si esto fuese un tenis Haciendo correr a su rival De un lado para otro Y bueno Ahí le va a dropear todo Está todo muerto La torreta Todo directamente A casa Las dos torretas Los dos tanques Creo que ha perdido un dropship Pero bueno Son gajers del oficio Sinceramente Y bueno Aquí limpiando Hasta las torretas De la parte izquierda Cuidado porque va a plantar Todos los tanques ahí El Terran de color azul Creo que va a salvar El Coman Center Por muy poquito Pero lo va a salvar Así que nada Fortuna para el Terran de color azul Que podría repararlo ahí Se tiene que dar cuenta Y lo tiene que reparar Obviamente Porque si no están problemas Y nada Vamos a ver Porque Sarp ahora Viene por la parte derecha Otra vez Podría volver a intentar Hacer otro drop Por ahí bastante potente Y el tema es que Él tiene una base Más que su rival Tiene la base De las 3 en punto Mientras que Sack No tiene la de las 9 Así que Parece que esta prisa partida Está muy a favor de Sarp Que está jugando una Un ajedrez muy bonito Sinceramente Manteniendo el control De las bases Atacando por la izquierda Por la derecha Obligando a su rival A mover de una para otro Y Sack está llegando tarde A todos los sitios Y siempre llega antes Obviamente Sarp Así que Bueno Vamos a ver Porque Esto podría cambiar Parece que por fin Sack quiere tomar un poco La batuta Y empezar a plantar El drop por él Por esa parte Pero creo que va a dropear La parte de la derecha Sack también La base principal O sea, perdón Sarp La base principal Y bueno Ahí se arrepiente El Taran de Corazul Que no quiere Sarp Que vamos a ver Si consigue dropear La base principal O no Tiene 9 drops 9 drops Que se dice pronto Así que no son pocos Con 9 drops Si te caben Ahí tanques a patadas Y bueno Vamos a ver Qué pasa Porque Creo que debería atacar Si tienes 9 drops Ahí Es para hacer daño Aunque Sarp Está Rápidamente En esa posición Sarp puede Puede conseguir Bueno Pues Defender rápidamente Con estos drops Incluso Hay algún trabajador Que puede poner Torretas Importantísimas A esas torretas Porque Más que la base En sí que la he puesto mal Pero recuerda Que tiene minerales De sobra De Sarp No le hace falta A la base Lo que hace falta Son sobre todo Las torretas Para denegarle Ese gas A su rival Mirad la banca Que tiene Sharp Que tiene 5500 minerales Y 1700 de gas Mientras que Sack Está solo con 500 minerales Y 400 de gas Así que Obviamente Está muy a favor Del Taran de color rojo Vamos a ver Porque Tiene que tratar así De entrar por alguna posición Está mandando algún vulture Ahí para limpiar Población Y bueno Doble Star No sé si está sacando Drops Si estará sacando Quizá Valkyria Pero creo que sería Más potente Bien puestas Ahí todas esas torretas Por parte Del Taran de color azul Para evitar Posidos Drops Por esa parte Del mapa Así que Nada Vemos ahora Que ya va a plantar La base Ahora si ya Sharp Con Esos Con esas 3 o 4 torretas Puestas Y saco Reacciona O si no Se va a quedar Con una base Menos Bueno Con dos bases Menos Porque Sharp Tiene 1, 2, 3, 4 5, 6 Mientras que Zack Solo tiene 4 Así que Lo dicho Son dos bases Menos Porque es la que Gana el rival Y la que pierdes Tú En la diferencia De dos Y obviamente Dos bases Menos Es mucho mineral Mucho mineral Que pierdes Así que Bueno Vamos a ver Porque ahí Tiene bien puesto También al G&B Para poder ver Este tipo de jugadas Sigue intentando Movilizar aquí Con los Con los drops Y sus unidades Sharp Pero creo que Ya se conforma Con tener esa base Más Y que el rival Es el que se lance Encima Vamos a ver Porque aquí Acaba de ver Donde está su rival Puesto Va a intentar Dropear aquí Quizás el Terran De color azul Está buscando Está buscando aquí Sharp Que tiene también Sus propios drops Ahí dropean todo Y bueno Vamos a ver Porque hay muchísimo Drops Y por parte De De Zack Hay demasiadas unidades Ahí de color azul Y creo que Sharp acaba de perder Todo Así que cuidado Porque Shaq Podría ganar la batalla A pesar Vaya desastre Drop Consiguió dropear Un poquito antes Aquí Shaq Y Sharp Creo que Bueno pues Le puló el miedo Ahí De defender rápido Y vemos que está 60 de población Por encima Ahora ya El Terran De color azul Y podría tirar Varias bases Así que cuidado Porque esto Podría ser partidas Chicos El error de Sharp Ha sido muy grande Vemos ahí la cara De angustia Que está poniendo Allá abajo Aunque está un poco Pixelada Se ve cara De que está plantando Ahí Bueno pues está teniendo Bastantes problemas Planteando serias dudas Aquí Shaq En la posición Del Terran De color rojo Y vamos a ver Porque va a entrar En todas las bases Va a entrar En todas las bases Y Sharp Que se ha quedado Fuera de la partida Vaya partida Que hace Shaq Me ha hecho Estaba muy malito Han contra hueco Han forzado El error de Shaq Y esto es partida Esto es partida Dos bases menos Control de mapa 70 por la más O sea Chichi Chichi Directamente Muy buena partida Bueno aquí Shaq puede intentar Hacer algún tipo De contraataque Pero vamos Sinceramente Creo que La partida va a ser Para Shaq Muy muy bien jugado Cae ahí El command center Los dos command centers También van a caer El doble gas De esa parte Esa base además Tiene doble gas Que si que era muy importante Y ahora ya Sharp tirando de banca Gastándose toda la banca Que tenía hecha Pero en problema ¿No? El tiene ahora Cuatro bases todavía Contra cuatro Pero No es lo mismo No es lo mismo Porque has perdido Tu control del mapa Que es quizá Lo más importante ¿No? Ha perdido el control del mapa Así que nada Va a intentar ir con los tanques A la base abajo Va a apantar un montón De torretas Que están gratis Las ofrece gratis Aquí Sharp Y además Ese tanque está más solo Está más solo Que la una Y bueno Vamos a ver porque Vemos aquí Que Esa es verdad Conejos Conejos Tranquilidad Vamos a ver Porque Sharp Podría tratar de defender Otra vez Pero Parece que no Que no va a ser posible No va a ser posible Sack ya tiene toda la ventaja Mirad como corta ahí el mapa Para Fagocitar esa base De la derecha En cuanto consiga Mantener esa base Un poco aislada Del resto Va a poder atacarla Porque va a ser muy vulnerable Y nada Sigue sacando 50 De polo a su rival Así que Bueno Además En cualquier momento Incluso En el que En el que Sharp Está ahí a la derecha Manteniendo la Las defensas Sack podría dropear A la izquierda Y no se me inquietaría Ahí el Terran de color rojo Para evitarlo Vamos a ver porque Va a intentar Creo que aquí dropear Va a ser arriesgado Pero creo que lo tiene que intentar Si no Se queda sin espacio Vamos a si dropea No dropea No se lo piensa Si no Está ahí dando Una vuelta Ahí tras otra Tendría que plantar la base Las 12 otra vez Terran de color rojo Y nadie va a pegar Un par de tanques Bien jugado al menos Pero Bueno Sack realmente mantiene la posición Que es un poco lo que busca Así que No sé No sé muy bien Se ha ido para atrás Ahí Sack Yo creo No quiere No quiere tener problemas Está perdiendo Le faltan minerales A la base de Sack Le faltan minerales En las bases Pues que ya prácticamente Se han quedado sin mineral En la En la natural La base principal de Sack No tiene solo mineral La base de abajo tampoco Así que Sack solo tiene minerales En la base de abajo a la izquierda Pero tampoco es que Sack Bueno Sack tiene Cuidado porque la partida Todavía está en el aire Toda la partida Todavía está en el aire Sack va a tener que tirar Otra base más Del Terran de color rojo Si quiere tener alguna chance De ganar la partida Porque El caso es que debería ser fácil Tirarla a la derecha La veo la más sencilla Cuidado porque aquí Madre mía Se lanza con todo De repente Aparecen las unidades todas Pero tiene un high ground Muy interesante Sack de repente Creo que aquí Sack Se ha sobrepasado un poco Con su drop Vamos a ver si con CF Pasar o no Está perdiendo Pues muchísimos dropships Está perdiendo también Un montón de tanques Hay algún tanque en el high ground Tanque en el high ground Muy potente Y puede dropar encima Y cuidado porque acaba De hacer un ataque desastroso Sack, Sack Que va a defender Y además Si contamos bases con mineral Vemos que Sack Tiene izquierda y derecha Del mapa Y Sack solo tiene Abajo a la izquierda Así que ahora Si encima Sack Pone la base En la base 12 en punto Y lo retoma todo Volvería a tener la ventaja Del Terran de color rojo Está solo 30 por encima Aquí Sack Vamos a ver si Sack Consigue poner esa base Ahí tiene el trabajador En la posición perfecta Pero todavía no ha plantado La base Y bueno Lo dicho Creo que aquí Sack Es que la que tenía que haber hecho Es hacer un cerco En la parte derecha del mapa Matar esa base Y hacerse con ella Si hacía eso Creo que la partida Podía haber sido suya Perfectamente Pero tal y como está ahora Tiene pocos minerales El Terran de color azul Muy poquitos minerales Y bueno Ahí Sack Va a decir Plantar la base En la derecha En vez de directamente Arriba en el centro Dice bueno La otra tiene doble gas Así que por qué no Y aquí nada Mata los últimos tanques Que tenía Sack ahí En su parte del mapa Así que vuelve a estar Cortado el mapa Por la mitad Pero obviamente En el que tenemos Al Terran de color rojo Con las dos bases De izquierda y derecha Que esto es súper importante 3-1 de nubrales Para el Terran de color rojo Para Sack Y probablemente tenga Algunas Las similares Sack Vamos a ver si le pinchan A un tanque que tenga Por ahora no Y bueno Ahí está Ahí está la base De Sack Que marca la diferencia Intentado tomar minerales Sack y Sack De donde puede Pero no tiene pasta Si es que se está quedando Sin minerales Y bueno Ahora va al ataque Por la parte izquierda Mapa Sack se lanza con toda la izquierda Y tiene que lanzarse Van a matar todos los trabajadores Van a matar tanques también Pero vamos a ver Porque ahí había bastantes tanques Por parte del Terran de color rojo Tiene que dropear Tiene que contra dropear Cuidado porque hay un montón De torretas Así que no va a ser fácil Dropear todo ahí Sin perder todos los dropships Y Sack que va a tratar De plantar un perímetro Esta vez en vez de dropear encima Va a querer intentar Poner un perímetro de tanques Ahí en siege mode Vamos a ver si lo consigue O no lo consigue Intenta tanquear a un tanque Y va a perder Va a perder el command center Va a perder el command center Pero tampoco lo gana Sack Así que realmente sigue Tiene una base más Con mineral aquí Sack Bueno dos La base de arriba La derecha Y la base de la derecha Y yo no sé cuánta base O sea cuánto mineral Le queda en la parte Inferior izquierda A Sack Porque eso es De lo que depende la partida O sea depende de cuánta Uff madre mía Que hace un dropship ahí Cuidado porque todos los tanques Están plantados a la vez Uff parece que estaban Un segundito antes los de Sack Y ha perdido un montón De tanques aquí Sack Que está a Pobla muy muy igualada Y bueno Ahí consigue matar varios tanques Pero Sack en problemas Sack en problemas Está cayendo por los 100 de Pobla Vemos ahí que le ataca No es muy bien como un tanque Pierde ahí varios tanques extra Ahora por encima de población Sharp de repente Y la partida muy muy igualada Está plantando creo que Todos los trabajos En la parte superior derecha El Terran de color rojo Y bueno Sigue avanzando con tanques La base a pesar de que No esté bajada Da igual Porque el tema es que No la tiene Sack Ese es el tema Que no la consigue El Terran de color azul Que poco a poco Va a tratar de avanzar para allá Pero no va a ser nada nada fácil Va a tener que dropear Quizás encima también Y bueno Vamos a ver qué pasa Porque se va a lanzar Se va a lanzar con todo lo que tiene No hay ahí mucho antiaire Así que tampoco creo que sea Realmente difícil de atacar Esa base para Sack Y Sack ya Como veis está Retomando minerales Ahí arriba a la derecha La pasta que tiene es mínima Los dos La banca es mínima Quizás tiene mucho gasar Pero realmente minerales No le quedan casi Y bueno Vamos a ver Porque todavía tienes A base a las 12 La que enfocan Ahí claramente Para bueno Para tratar de De tomar más adelante Pero ahí abajo a la izquierda Es que bueno No lo ves con el minimap Y tampoco vemos con la foto De jugadores Pero no le debe quedar Mucho mineral a Sack Mientras que aquí Esta en la derecha Está muy sana Y la de arriba también Así que son dos bases Con mineral Por parte Y bueno De repente llegan De repente llegan 5 battlecruisers De la nada Por parte de Sack Que no nos habían enfocado Hasta ahora Ya de repente Battlecruiser Operational Ahí tiene el Physics Lab Así que bueno Está haciendo el Jomato Canon incluso Y cuidado Porque aquí Va a tener que Mantenerlos con vida Madre mía Vaya tela De battlecruiser Que se ha sacado De la manga aquí El Terran de color azul Cuidado porque Está prendiendo Los goliats aquí Y bueno No sé cuántos minerales Le van a quedar aquí A Sack Para mantener con La defensa De estos battlecruisers Ahí no hay nada Hay una misera torreta Que la va a poder matar Ahí de 3 disparos Así que Cuidado Cuidado porque ahí Vemos un goliat También trata de defender Y bueno Va a intentar Dropear ahí Los Madre mía Sé que no tiene sitio No tiene sitio Consigue dropear Todos los goliats Ahí Vamos a ver Porque le está pegando Ahí al battlecruiser Consigue matar uno de ellos Pero se está quedando Sin goliats Aquí Sharp Que está perdiendo Todos esos tanques Salven problemas Sharp va a perder Muchísima Por la perioda MCC Ahora sí que podría Apuntar su concentre Sack Que veis que Tenía ya flotado Ahí En plan de Bueno Esperando Esperando pacientemente Esta oportunidad Y bueno Vuelve a plantar los tanques Aquí el Terran de color rojo Más goliats Que está haciendo Sharp Que sí que tiene economía Tiene emisión de mineral Tienes que gastarlos ya Ya No puedes esperar Tienes que gastarlos ya Porque los battlecruiser Te pondría un Yamato Cannon De esos Y reventarse la cara Rápidamente Así que necesita Ahí están Caen los tanques Al toque Por los tanques De De Sack Y creo que Sharp Está perdiendo esta base Y si pierde esta base Probablemente vaya a perder La partida Aunque bueno Todavía tiene la de las 12 Así que Sería 3 bases Contra 2 Muy complicada la partida Muy complicada de leer La verdad No sé muy bien A quién dar la ventaja La población dice que Sack Pero por muy poco Aunque estos battlecruiser No sé si tienen Contra suficiente Por parte del Terran de color rojo Que trata de encontrar Posiciones Le tiran ahí Un Yamato Encima de Un dropship Y parece ser Que va a tirar ahí El El Cobalt Center Por fin Lo va a bajar Vemos ahí a Sharp Macreando Todo lo que puede Un poco más Pero Problemillas aquí Problemillas importantes Ya que Sack consigue esa base Era lo que Trata de evitar Sharp a toda costa Y bueno Vaya partida Que tenemos ahora de 29 minutos Vaya locura De partida Vemos aquí Al Terran de color rojo Que se quiere colar También Vamos a ver Porque Madre mía Va a perder Va a perder Va a perder El 2 El 2 Si que pierde El tirón Cuidado porque Va a perder Un battlecruiser Importante Cosigue matarlo Se queda Se queda 20 de vida 20 de vida El battlecruiser Y cuidado porque Está perdiendo Y chichi directamente Sarsar que se rinde El battlecruiser Que es suficiente Así que Nada Primera partida Para Sack Vaya partidón Vaya partidón De Terranterran Para quien le gusta El Terranterran Es que No veo lo mismo Que veo yo Porque madre mía Vaya partidón que hemos visto Y nada, va a ser la siguiente partida Ya la tengo casi cargada ahí en pantalla para vosotros La voy a poner un poco empezada porque veo que Está siendo un mirror build totalmente Como en la partida anterior, así que Ahí la tenéis en pantalla Tenemos 1-0 para Shack Vemos que, bueno, ambos están yendo A Barraca Fábrica y luego Command Center Así que la pola es igualada Todo, todo igual, en mapa neos Y bueno, vaya primera partida Que hemos visto, tío, vaya primera partida De treinta y tantos minutos Locura máxima, ha sido No, treinta minutos han sido, creo, ¿no? Justos de partida aproximadamente Y vaya locura de partida en la que hemos visto A un Shark con mucha ventaja Pero luego Shack ha hecho ahí un ataque superior En la parte derecha, pero espectacular Luego Shark parecía que volvía a tener otra vez De nuevo la ventaja teniendo las bases Y de repente salen cinco Battlecruisers De la nada Que empiezan a poner problemas aquí Al Terran de color rojo que tuvo que rendirse En la partida anterior, así que Nada, vamos a ver qué pasa Porque la verdad que la cosa está muy, muy en el aire Y bueno Shack ha demostrado que a pesar de tener una gran desventaja Puede ganar perfectamente la partida Así que, bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Polación igualada Doble fábrica por parte de los dos El mismo Billorder Vemos que las barracas en Cruz están prácticamente en el mismo sitio Tercera fábrica por parte de Sharp Un poco más alejada Vamos a ver si mete la suya propia No, Starport Ahora aquí ya cambia Shack que mete un Starport Escondido Para poder hacer un espectro Como dice la partida anterior Y molestar a su rival Y bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Tenemos aquí Al Terran de color azulón Pues con la doble barraca solo Caster Migg está colocándose el color Si por eso no se mueve la cámara Perdonad Ya tenéis aquí debajo mía Pero bueno Es que no caen más caras en la cámara ¿Vale? Y a mí me gusta Me gusta poner mi foto ¿Vale? Me gusta poner aquí mi foto Porque Algunos me preguntan Oye, ¿por qué no quitas tu GP todo? ¿Qué eres más feo? ¿Qué eres más feo que un pie por detrás? Entiendo que No os gusta ver mi cara esta de De dientes Pero Bueno Creo que es interesante ver que Que hay una persona detrás Que no soy solo una voz Sino la persona Que me conozcáis un poco Y también que cuando me emociono Me emociono de verdad Que doy saltos y demás Y creo que eso también hace Que le da un poquito de De emoción al asunto No es ver de repente ahí La cara de no solo el Yo Del coreano Sino también ver que está ahí Prácticamente Con las piernas hechas un flan ahí De ver la jugada emocionante Y bueno Primera partida para SAC Que va a meterle ahora El proxy Starport Vamos a ver que Si se da cuenta o no SAC Si SAC consigue guardar Doble espectro Y ir con doble espectro En vez de con el primero Inicialmente rápido Creo que va a ser Mucho más potente Ya que un único espectro No hace mucho daño Pero cuando tienes dos Los trabajadores Que dan rápido Parece que va a ir directamente Aquí al attacker Bueno No le culpo No le culpo También puedes ganar Visión del mapa Y bueno Obligar a eso Pero es verdad Que el Terran Va a estar menos preparado Que si ya tiene un golead Y aquí está el espectro Que va a empezar a matar Trabajadores Aquí lo mejor es matar Trabajadores Que está construyendo el edificio ¿Por qué? Porque no pueden escapar Vale Ahí empieza a pegar Y además Le retrasas El edificio Que está construyendo Así que el primer trabajador Que va a caer La armonía Además es la armonía Así que no puede hacer golead Hasta que no termine ese edificio Y como veis Pues le está pegando Con absolutamente todo Ahí podría intentar reparar Su propio trabajador El Terran de color rojo Pero parece que no Va a perder el El marine ahí Que está intentando sacrificarse Para mantener un poco La con vida La armonía Le repara ahí Con tres trabajadores LOL Y bueno Como veis aquí Está haciendo bastante años Simplemente con este primer espectro Ataca y otro trabajador La armonía que se termina Parece que caía casi el espectro O sea perdón El espectro del trabajador Ahí en la parte izquierda Y bueno Primer tanque que sale En varios bultos También ataque por parte de Sark Sigue matando a trabajadores Doble espectro ahora Ya en la base principal Del Terran de color rojo Molestando a Kayame ahí Haciéndose parar Por si acaso hay cloak Que todavía no lo hay Y bueno Otro trabajador más Que va a caer Bien jugado por parte de Sark Muy molesto Muy molesto Es buena mosca Es una mosca ahí pesada Que no para de flotar Ahí encima tuya Y molestar Pues justo estos espectros Están haciendo lo mismo Vamos a ver porque podría tratar De matar algún tanque Que esté por ahí suelto En el mapa O quizá la barraca De su rival Ahí está Va a tirar esa por la barraca Bien jugado por parte de Sark Que no pierde los espectros Que la partida anterior Si que vemos que perdía uno Ahora directamente Pum Te va a tomar la barraca De repente tienes que Gastar 250 de minerales En rehacerlas Y vas a seguir haciendo Que probablemente vaya a querer Obviamente Hacer fábricas Así que nada Partida interesante La que creo que ha conseguido Una ventaja pequeñísima Pero ventaja Para el Terran de color azul Y bueno Vamos a ver si la aprovecha Porque si en Neosclips Consigues plantarte En la tercera del rival Es decir Ahí subiendo la rampa Y poniendo Uff Madre mía Está el tanque a medio centímetro Madre mía Cuidado Se ha zampado una mina entera Se ha zampado una mina entera Cuidadín Porque va a tener que mandar Un estudio para reparar Si consigues subir esa rampa Y ponerte ahí con los tanques Eres La partida Se te pone muy fácil Muy fácil Vamos a ver Porque viene un montón de bultus Tiene que mandar los tanques A más sedio Pero no sé si va a ser Lo suficientemente rápido Tiene que reparar los tanques Ahí vienen también los tanques También del propio Del propio Sarp Vemos que también viene En doble espectro Matar el Goliath Que quedaba Está tarjeteando el Goliath Aposta con el tanque Con los espectros Para poder luego matar Los tanques del rival Que bien jugado Y se va a cargar los tanques Se va a cargar los tanques Con los espectros Lentamente Así que el pus aquí De Sarp No va a tener más futuro Porque no puede avanzar Por encima de sus espectros Y bueno Vamos a ver Porque Tenemos ahí el primer tanque cayendo Y bueno Parece ser que Que estos doble espectros Están haciendo suficiente daño Como para Bueno Machacar mucho menos Que ataque los trabajadores Del rival Bien jugado Va a matar otro trabajador más Y ahí si lo consigue atacar El todo Ahí está muerto Puede matar otro trabajador más Como veis Y bueno Haciendo un gran daño aquí El Terran de color azul Con estos Con estos espectros También viene Le cuela Le cuela todo Le está colando todo Le está haciendo un daño Espectacular Cuidado porque ahí puede perder El primer espectro No lo consigue salvar A un puntito Debida prácticamente A un disparo Y bueno Vemos que Que Sarp No tiene tercera Que Sarp Sí que tiene Pero tiene esta posición Es que esa posición Es una maravilla Esa posición Es un regalo de navidad Para Sarp Porque tienes una rampa Que tiene que subir el rival Estás al lado de la salida De tu rival Le puedes incluso a veces Matar edificios De la base principal Con esos tanques Que bueno Sarp se ha preocupado mucho En este mapa De no poner ahí Ni un solo Ni una sola unidad Ni un solo edificio Para que los tanques No lo pudieran matar De ahí Pero vemos aquí Ya tiene esa rampa Si consigue desactivar La Samina Que la va a conseguir Desactivar La posición es para El Terran de color azul Que además tiene ventaja En visión con estos espectros En principio Está sacrificando Muchos trabajadores Aquí el Terran de color rojo Y cuidado porque Puede matar ahí Casi casi de igualdad Y bueno Ahí está Esa barraca Más ese doble Espectro Hace que la visión Sea para Para Sack Así que Con visión Tus tanques Atacan antes siempre Si están ya plantados Y bueno Vamos a ver porque Ahí hay un duelo En el que consigue matar Un tanque extra Ahí Sharp No lo atacó bien Ahí Sack Y bueno La tercera terminadísima Vamos a ver porque No hay tercera por ahora Por parte de Sack Vemos que está yendo Full agro Mete ahí ese tanque En esas posiciones Que como digo A veces consiguen llegar A matar unidades Que salen de la base Del rival Y bueno Vamos a ver porque Ahí vienen también Algún bull tour Que otro Para tratar de De molestar De matar estos Estevish Ahí consiguió matar Un par de ellos Y bueno El Terran de color rojo Que está con la base puesta Pero de repente No ha hecho nada con ella Porque Sack Está todo el día Encima suya Vemos la tercera base Por parte del Terran de color azul En la parte inferior Drop ahí la base Uff que buena mina Cuidado porque hay otra más potente Pero No pues se va a ir Se va a ir Una vez que ha conseguido Echar atrás a mina Se va para atrás Aquí Sack No quiere perderlo todo Vemos ahí la tercera base Bien plantada Por parte de De Sack Y bueno Partida igualada En la que Sack Tiene un pelín de ventajas Sinceramente 100 de población Contra 77 Tiene también Esa posición también Tan bonita Y además Si quiere puede tirar La barraca del rival Puede tirarla si le apetece Si tiene un par de Espectros que tenía Si los ha mantenido con vida Puede atacar O con un collet La tercera barraca También la puede molestar Bastante Y nada Se va a la parte superior Va a plantar los tanques Las minas Los bultus Todo Y va a tener que volver A levantar la base Sack Que no consigue un respiro Así que lo está machacando Lo está machacando Aquí el terreno de color azul Le va a pegar ahí A los trabajadores Cada uno Va a caer hasta el consad Vemos ahí que le pega Más trabajadores Caen todos los trabajadores Que viene a esa base Sack Que ahora la levanta Pero Ya ha perdido todo Lo que tenía ahí Y bueno Vamos a ver Porque en la parte baja Veo ahí un puntito Colo rojo Creo que es un bultus Plantando minas Y bueno Va a ir rápidamente Ahí Sack A defender la base Ahí está Una mina El bultus Que cayó Vamos a ver Si consigue terminar El command center Aquí Sack Porque no tiene No tiene El command center terminado Y los trabajadores Ya estaban ahí Es difícil que esté La partida entre dos tíos Que son terreno Y uno se llama Sack Y otro se llama Sack O sea que al final Es todo Sack Sack Parece que voy a tener Que luego limpiar la pantalla Ahí con Con un trapo De los escupitajos Que le estoy soltando Casi Y bueno Vamos a ver Porque el Terran de color azul Sigue manteniendo Esta posición Tan importante En ese high ground Y bueno Sigue estando 20 De pola por encima Ha conseguido denegar La tercera de su rival Es que lo tiene todo Lo tiene todo Lo tiene todo Vamos a ver Porque el espectro Está buscando Su doble drop Lo oculta bastante bien A Sack Para que no le entren Y nada ya Parece ser que Sharp viene a Limpiar esta base Por fin Terran de color rojo Que está harto ya De que De que haya unidas En esa base No sé muy bien Donde está mandando El command center Aquí Sharp Porque parece que va a ir A la base De las 12 en punto Pero no la arriba Sino la que está Un poco más Hacia centro Y bueno Es una base Que quizás le cueste Un poco más Defender que la otra Pero bueno Es lo que ha hecho Vemos ahí Ya que el terran De color azul Va a plantar también Otra base En la parte inferior Del mapa En las 6 en punto Y bueno Al final La partida Está Bastante a favor De Sack Vamos a ver Porque aquí Sharp se ve obligado A tirarse un poco Contra un high ground Contra tanques De plantados De su rival Y parece ser Que está defendiendo Sin problema Sack Así que no va a poder Pasar por aquí Perdiendo un montón De goliats El terran de color rojo Cuidado porque Encima luego El espectro Podría matar más tanques Así que vamos a ver Si hace esto o no Porque ahí lo he dicho El espectro puede matar tanques Eso es Ahí tira un scan Importante Vamos a ver Porque hay varias minas Ahí puestas Pero hay doble Triple espectro Ahí matando tanques Y o mandan goliats ya O si no El primer tanque ya va a caer El primer tanque ya está cayendo Vamos a ver Porque ahí está a puntito de morir Ataca con los tres al mismo Y el primero que va a caer El segundo que tampoco está Con demasiada vida El primer tanque que cae El segundo tanque que va a caer Ahí también Se lanza con el drop La base principal Esta vez no hay casi minas Solo vemos una Aunque bueno Justo la mina perfecta Levantaba Creo que ahí Una sielterrande con el azul Rápidamente Uff Vaya mira que se ha zampado Que fea Le ponen los motos encima Tiene que espantar los tanques No sé si si alguno en el drop Si va a tener que moran todos Se intenta llevar ahí dos Se lleva dos al menos Y bueno Sack que consigue defender el centro Sark que ha perdido bastantes tanques Contra estos tres espectros Que sigue matando tanques En mitad del mapa Aunque no lo veáis Están tres Ya creo que ya han cuatro tanques matados Y bueno Creo que están matando Último tanque que acaban de matar Aquí también Así que nada Destrozo total Por parte de Sack Con estos espectros Que solo son tres Pero están reventando Todos los tanques de su rival Y nada Se va a lanzar ahora Así que si El Terran de color azul Vemos que bueno Sharp estaba Teniendo problemas para defender ahí Tiene que tirar Scalm Vamos a ver porque va a perder los espectros Por fin Pero no sin antes haber hecho muchísimo daño Los consigue salvar Los consigue salvar Son cuatro de ellos ahora Con Cloak Y nada Cada vez que se acaba el Cloak Pues empieza a matar al Goliat Vamos a ver si lo consigue matar Porque se lo consigue matar Ya todos los tanques Están a tiro otra vez Y se lo va a cargar Se lo va a cargar Por lo tanto Va a seguir palmando tanques Aquí Sharp O los tiene que desplantar Y seguir perdiendo posiciones Así que nada Jugador de Sac Jugador de Sac Por aire Que vemos que si Ha perdido algún espectro Pero ahora está matando A los tanques de su rival Y no se muy bien Porque los deja todos tocados Empieza a atacar un Y luego ataca al otro De repente Ahí mata el primero El segundo que está A puntito de morir también Vemos que hace otro transfer de trabajo Desde la parte inferior De la Sisi en punto Y bueno El problema para Sharp Es que solo tiene tres bases La base superior Ya por fin puso esa Pero Aquí realmente Tiene toda la ventaja Del mundo Sac Va a plantar La que está cerquita Va a tener cinco bases Contra tres Y además Tiene más control del mapa Está más encima de su rival Otro drop de la base principal Ah no Son espectros Que van directamente A matar los espectros de su rival Que bien jugado Que bien está jugando aquí Para molestar al máximo El control aéreo de Sac Es espectacular Y Sharp Que no está consiguiendo Poder parar la sangrada De unidades Que le están Que le están haciendo Estos espectros Así que Bueno La población sigue 20 por encima Por parte de Sac Lleva toda la partida 20 por encima Pero no consigue avanzar Del todo Aunque sí es verdad Que tiene bastantes Más bases Podría plantar ya otra En la parte De las De las cuatro En la que está tirando Más hacia el centro Vamos a ver si lo hace ya o no Porque Bueno Tiene ahí un puntito azul Que es un trabajador preparado Pero todavía no ha plantado Esa base Vamos que sigue avanzando Algún drop también más Preparando más espectros Como podéis ver Viene algún Pultr por ahí Por parte de Sharp Pero nada No consiguen llegar Hay varios tanques Ahí plantados De Sac Sin problemas Y bueno Vamos a ver Porque el drop La base de arriba Creo que es bastante fácil No hay ni media torreta Así que ahí Ahí justo Le tiran un drop Y qué vas a hacer Ahí ya Poco puede hacer Es Sharp Que por fin planta Otra base más La parte superior izquierda Pero ya Me parece bastante tarde Y bueno Está movilizando todo Para la parte superior derecha Lo que significa Que Sac Podría dropear En la base principal Del Terran de color rojo Así que Bueno Vamos a ver Qué pasa Porque por ahora La ventaja sigue siendo Para el Terran de color azul Que siga Bueno Está más o menos A la 30 de población Por encima Cuidado porque va a pasar Por encima de algún Goliath Se ha llegado a la vuelta Se ha llegado a la vuelta Le van a pegar Casi le va a matar Un dropship ahí Lo consigue salvar Pero Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Porque Parece que no va a ser posible Y bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vienen ahí los espectros Por parte de Sharp Para tirar estos drop El drop Va a tener que dropear Lo que tiene Para no perderlo directamente En el aire Algo hará Al menos puede cargarse Un Vulture ahí Como podéis ver Pero nada Pierde el segundo dropship Y bueno Buena juega por parte de Sharp Que consigue ahí Liberar un poco la presión Vamos a ver Porque se va a tirar Por esta parte alta Tira ahí El scan Para tirar todas las minas Va a tomar otra vez El control de esa base Tan potente Aunque parece ser que Sharp Está preparada ahora Y bueno La partida ha entrado otra vez Un poco en un punto muerto Pero Sack tiene un montón de unidades Yo no sé muy bien Por qué no ataca por el centro Por ejemplo Ahora por fin parece que me ha oído Pero tiene un montón más de unidades Es que puede machacar Vamos a ver Porque ahí se plantan todos los tanques Ahí ya va a ser más complicado pasar Pero ahora podría ir Por ejemplo Dando la vuelta por la rampa Por ese high ground Que veíamos antes Y nada Tenemos ahí Engineering Bay La barraca flotandera También Veamos también ahí Bueno pues Los tanques siguen avanzando Buenos scans Para matar esas minas Que hay Y bueno 182 de pola para Sack 142 para Sharp Que por fin planta ya Todas sus bases En la parte de la izquierda del mapa Con esto igualaría Las que tiene No Con esto tendría incluso Todavía menos Que Sack Porque Sack tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases Mientras que Sack Está en 1, 2, 3, 4, 5 Así que le faltaría otra más Y nada Siguen aquí los tanques Matando más Entrando por el centro Aquí Sack Sin problema Rompiendo el centro Nada más que rompes el centro Aquí ya va a ser muy difícil Para Sharp Mantener la base de las 12 En punto con vida Más además Conectar la natural Con el resto de sus unidades Así que bueno Vamos a ver qué pasa Porque vemos que Sack sigue avanzando sin piedad Tiene un montón de espectros Además con Cloak aquí Que podrían matar 1 o 2 goleas que hay sueltos Ahí le pega también El espectro de su rival Consigue matar uno Si consigue matar uno El segundo que casi cae Sigue avanzando por ahí Como veis Por la parte de la izquierda Solo hay dos tanques Así que los va a matar muy rápidamente Bien jugado El espectro obviamente No va a durar demasiado Contra los propios espectros Que tiene ahí Sack Y nada Planta los tanques Antes que su rival Cuidado porque una mina Podría ser potente Los espectros siguen dominando el aire Y bueno A pesar de que ahí Está perdiendo alguno Creo que el dominio total Es de Sack En esta posición Ha conseguido romper El centro está Casi casi ya llegando Hacia la base de su rival Hacia la natural Y Sharp está en problema Sharp está en problema Está a 40 por la menos Por debajo Está a 40 por la por debajo Perdón Vemos ahí que está Prendiendo la barra Acá el engineering bay El centro sigue siendo Totalmente de Uff que bien Ahí ataca Sack Está matando a los pocos tanques Que le quedan a Sharp Y significa que ahora La base de las 12 está a tiro La base de las 12 está totalmente a tiro En cuanto mate ese tanque Ya va a poder plantarse Ahí donde está La palmerita esa Esa plantita Y va a poder atacar Todos los trabajadores de Sack De esa base Así que problemas Para el Terran de color rojo Muchos problemas Ahí está Plantando a los tanques Justo donde os comentaba Y bueno Vemos que Realmente ahí no hay nada Que rascar Le matan a todos los trabajadores El Coman Center También está a tiro Ya que tiene visión Con los Con los espectros Y bueno El resultado Pues va a ser menos para Sack O sea Para Sharp Que va a tener que Huir con los trabajadores Vamos a ver si llega A matar alguno ahí Con los tanques Parece que no Pero el Coman Center Está cayendo Lo intenta reparar Ahí con todo lo que tiene El Terran de color rojo Pero no parece posible Creo que hace más daño Ahí los espectros Y parece que justo Con el Goliat Le consigues salvar la vida Aunque hay algún tanque Vulnerable por la parte De la derecha Que ahora puede matar Como veis Ahí está atacando A algún Goliat Aunque se le acaba El Cloak ya Se le acaba la energía Al Terran de color azul Y nada Sigue avanzando Sharp al ataque con todo Y o sea Pero no saca el ataque Con todo Y Sharp no puede Está sacando ahora ya Son 70 de Pobla Todas las bases Son de color azul Sigue avanzando Metiendo ahora La presión natural Y no sé No sé muy bien Que pretende hacer De Sharp aquí Para parar esto Porque tiene los tanques Encima de todas partes O sea Está por todas partes Ese Command Center Es imposible que lo baje Pero imposible Porque tiene todos los tanques Ahí muy impuestos El Shaq Y Sharp Que creo que va a caer En esta partida Tendría que plantar Quizás la base Las 12 en punto Totalmente La que está más alejada Ahí el Command Center Lo flotas Hacia arriba el todo Y tratar de tomar Tu base ahí Que va a ser más difícil De entrar ahí Para Shaq Pero lo mantiene ahí Todavía en una posición En la que no está haciendo nada No soy fan de esto Creo que tenía que haberlo Flotado para arriba Para las 12 Intentar sacar mejores Mejores ventajas De lo que está haciendo Y pero El caso es que cada vez Está más por debajo 70 por debajo Y aquí le van a reventar esto Y aquí ya Le van a poder subir La base directamente Así que creo que ya Vamos a tener que ver El chichi casi por parte De De Sharp Están entrando por todas partes Ahora ya Es casi todo el mapa De color azul Mira el minimapa Es todo de color azul Plantando otra base más En la parte superior derecha Shaq Entrando ahí Por si acaso había algo Pero no hay nada Directamente lo está matando todo La banca es enorme Para Shaq Que tiene 2.000 minerales Y 1.000 de gas Y 200 de Pobla Mientras que Shaq Están 500 y 300 Con 120 de Pobla Así que nada Mata el gas Consigue el high ground Va entonces a tener Las bases de arriba La derecha Y el centro Van a ser para el Terran De color azul También Así que aquí ya Shaq Pues en problemas serios Se intenta salvar El command center al menos Pero le están Le están atacando Por todas partes Y buena jugada de Shaq Que buena partida está La verdad Con mucho Con bueno Con buenas Buenas estrategias La Valkyria por fin Por parte de De Shaq Quizás un poco tarde Ya llevan dándole Toda la partida El El Terran de color Azul Con los espectros Y Bueno pues ya El sacar las Valkyrias Ahora es un poco tarde Un poco tarde Pero bueno Vamos a ver Porque ahí como veis Le plantan otro command center Otro más Y este es el tema Que tiene todo el mapa Tiene todo el mapa Shaq Así que Shaq Shaq No le veo No le veo Haciendo esta partida Y está sacando 60 de Pobla Y un montón de bases Y nada Solo es cuestión De que un más 3 ya Al ataque Solo es cuestión De que avance Ya con los tanques El Terran de color azul Y acabe un poco Con el sufrimiento De Shaq Porque es que Puede entrar por donde quiera Tiene todo el mapa Tiene todo el centro Tiene el norte Tiene el sur Tiene el oeste El este Todo le pertenece Y nada Chichi directamente Por parte de Shaq Que sabe que no había Ni una sola chance De ganar la partida Así que Nada Partida para Shaq Que va 2 a 0 arriba Vamos a ver Porque como gana El siguiente Podría plantarse Con un 3 a 0 Muy muy rápido Y bueno El mapa va a ser Neo Electric Circuit Vamos a poner la partida En pantalla Para vosotros Un momentín Vale Ahí la tenéis A ver Un momentito Vale Están Los que llevo En cuanto a mi Todos los auriculares Se me pone Lo poco pelo que tengo Ya Se me lía Y nada Tenemos ahí Alterran de color azul En la parte super derecha Shaq En la parte inferior izquierda Tenemos a Shaq Posiciones cruzadas Ambos haciendo un proxy Barraca más o menos Quizás un poco más Adelantar de Shaq Pero tampoco mucho Lo está buscando ahí Shaq Lo está buscando la barraca Vamos a ver si la encuentra o no No la va a encontrar Ahí mira para allá Ve que no hay nadie Y va a separar la base De las 12 En punto Y bueno Shaq Que va a sacar unos cuantos marines Y aquí lo que pretende Es que Shaq Directamente saque Solo un marine Y levante la barraca Y mientras entonces Shaq Ataque con 3 o 4 marines Y pueda Hacer bastante año Vamos a ver si esto funciona Vienen dos marines Y viene El de Stevie también Está sacando el primer marines También Shaq Vemos que bueno Que hizo barraca Primero Shaq Para poder Bueno para hacer este Y aquí levanta la barraca Este es el tema Que no va a haber más marines Por parte de De Shaq Así que va a tener que Defender muy bien Con los trabajadores Para poder sacar El bultor a tiempo Y bueno Vamos a ver que pasa Porque solo hay un marine Contra 3 Y un trabajador Así que nada Sigue saliendo un cuarto marina Y está plantando la fábrica Como podéis ver Pero aquí lo acaba de ver Lo acaba de ver Lo acaba de ver Vamos a ver que hace Porque tiene que sacar Todos los trabajadores Aquí ya Shaq A ver lo ha visto Así que va a poder Defender mejor el marine Y en la base principal Y en la base principal Vemos el bunker Ahí sacando algún trabajador Que otro Y bueno Puede tener problemillas Aquí Problemillas para Para Shaq Que tiene que sacar Dos trabajadores Le tarjetean muy bien Ahí uno de los marines Vamos a ver si consigue Matar a los marines Del rival Uff que bien bloqueo Ha hecho Que buen bloqueo Ha hecho por favor Pero vaya bloqueo Espectacular Le consigue matar Dos de los cuatro marines Al menos Bueno A Shaq Pudo plantar el bunker Y bueno Intentará plantar otro Supongo que en rango De la fábrica ¿No? Sería lo suyo Cuidado por que me salga El vultor El marine Que los marines Que tiene sharp Están muy tocados Así que Realmente ¿Qué hace con el marine? Ahí lo acaba de sacrificar No soy nada fan de esto Estaba mandando ahí Los trabajadores para allá Y el vultor está puntitos Ahí como no meta el marine Ya dentro de la Del bankers El vultor se lo va a cargar Así que nada Ahí lo mete por fin Vamos a ver porque Vemos un starport también Así que Aquí vemos que Sharp está tratando de De hacer todas Todas las tretas posibles Para hacerse con la partida Y bueno Vemos ahí la barraca Por parte de Sack Que va a flotar por encima Del bunker A ver que Si hay algo por detrás Ve que todavía no hay nada Viene un vultor Por parte de Sharp Así que La cosa va a estar Muy igualada Sinceramente Buen Buen daño Por parte de De Sack Y le ha plantado Eso Le planta la barraca Si plantas la barraca Justo O cualquier unidad Encima justo De un edificio No El edificio Ataca Por ejemplo Si uno se abre Justo encima Encima De una torreta La torreta No puede atacar El observador Y aquí está pasando Lo mismo Si justo está Ocupando el mismo Punto del mapa La misma coordenada El terra No puede atacar A la barraca Y no solo eso además Sino que encima No puedes meter Los marines En el bunker Porque Porque no puedes Pinchar encima Del bunker Así que Vamos a ver Como se las apaña Aquí Sack Para O sea Para 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 Movilizarlo Por lo dicho En una vez que saque Los marines Ya nos puede meter Y El tema es que El pinchar el bunker Si puedes Porque haciendo un cuadrado Vas a coger tu bunker Normalmente En vez de La barraca Pero Luego no puedes Meterlo de nuevo Así que Buena jugada Por parte de Sack Juega de pillo Plantándole la barraca Justo encima Para Bueno Ahora ya Obviamente los marines Si pueden atacar Pero Están sufriendo el ataque Del tanque Y bueno Bien jugado Por parte de Sack Aprovechando El bug Dejo Este bug En algún Torneo Estaba prohibido En algún otro No Y cuidado Porque vemos ahí Un primer espectro Por parte del Terran de color azul Matando también La base De La armoria De De Sack Y bueno Cuidado porque también La parte de la izquierda Le han visto Ah no Perdón Es que el proxy Starport era de Sack No era de Sack Madre mía Me colé Entonces pensaba que era del Terran de color rojo El Starport ahí Pero no Era de Sack Que ya sale con dos espectros Está matando a trabajadores Ahí en la armoria Y vemos que la ventaja Está siendo claramente Para Sack de nuevo Que está O siete o ocho De población por encima Ya que Sarp Pues Estuvo perdiendo Varios trabajadores Para Para poder Hacer esa barraca Tempranera Y bueno Ahora él está perdiendo Muchos de ellos Para poder sacar Esta armoria Y sacar goliats Pero ya creo que han caído Dos o tres trabajadores Ahí vemos tres kills En ese espectro Y hay otro espectro más Desde debajo del minimapa Así que problemas para Cinco kills Son en total Tiene tres y dos No Cuatro y dos Son seis kills Tiene ya Y siguen matando Trabajadores aquí Cuidado porque hay dos tanques De repente Tío Hay dos tanques ¿Dónde ha sacado Son los tanques? Pero que está haciendo Sarp Como de repente Hay dos tanques ahí Pero Sarp ¿Qué estabas haciendo? Madre mía Sarp Ha dejado que se le cuelen Los dos tanques Los dos trabajadores Los dos espectros El goliats El goliat que como lo mate Los espectros van a seguir matando Ahí Pues ahí Adiós al goliat Así que los espectros Van a seguir matando unidades Los tanques son muy duros Además los espectros No son nada malos Matando minas Siempre te ponen a ir un poco Y nada Aquí Sarp Palmando de todo Esta partida va a ser ya para Sack Pierde el primer tanque Ahí Sarp Pero Si lo defiende un poco Con los espectros Un poco más Que el segundo está ahí Un poco afk Podría hacer bastante daño Vamos a ver Porque le pega ahí al goliat Va a caer el tanque también Pero ya el daño Está hecho 45 de población Para Sack 28 para Sarp Y nada Y ahí como veis Solo pues 10 trabajadores En la base principal Va a matar la barraca Está bien Ahí en marina Intentamos estar Y como veis Hay muchísimos más Hay como casi 16-17 trabajadores Y hay otros tantos más Así que es una ventaja Abismal para Sack En esta partida Que ha conseguido Colar doble espectro Ha conseguido colar Doble tanque Y prácticamente Le planta ahí 5 fábricas Lo que le faltaba Ya hacerle un baile Con un Steve o algo Porque Sarp Ha tenido un early Muy muy malo Muy muy malo Que ha aprovechado Muy bien el Terran De color azul Con ese proxy Luego con El tanque también Y la barraca La va a perder aquí Sarp Por lo tanto Va a tener que rehacerla Para seguir haciendo fábricas Y si ya estaba mal la cosa Pues ahora va a estar Mucho peor No Así que nada No me gusta nada La posición en la que está Sarp Ahora Muy difícil Y creo que va a ser un 3-0 Creo que va a ser un 3-0 Chicos Porque Sack lo tiene Lo tiene todo Lo tiene ya todo Tiene todas las ventajas Ventaja económica Ventaja de tecnología Ventaja de bases Que tiene la tercera Ya plantada a la derecha O sea No hay manera No hay manera De que aquí Sarp le da la vuelta O sea No veo manera posible En Terran-Terran Que es un mirror Es muy difícil Eso Tendría que parapetarse Muchísimo Pero si parapeta Probablemente El Terran de color azul Podría ganar mucha ventaja En economía Así que nada Vemos ahí que siguen cayendo Más trabajadores Ha muerto creo que Desde el tirón Va a caer otro más Ahí otro muerto Y sigue perdiendo Trabajadores aquí Sarp Que como vemos No tiene casi ni uno Por mineral Ahí tiene cloak además Y no tiene scan Sarp O sea que lo están machacando Lo están reventando No tenía cloak además Así que vemos ahora Que siguen cayendo más Trabajadores ¿Cuántos lleva ya? Si es que no le quedan Trabajadores ya A la natural A la Sarp Y nada Sarp va a tener que Que jugar una partida No cuesta arriba Si no lo siguiente Vemos ahí haciendo muecas En la parte baja del mapa En plan de Dios No sé si quiere rendir o qué Tira ahí un scan Vamos a ver Porque si Sarp Consigue dar un poco vueltas Podría Bueno tiene todavía otro scan Tiene un segundo scan Ahí va a tener que forzarlo Y si forza el segundo scan Siempre puede mueverse Para hacia la base principal Mueve otro trabajador más Ahí le pegan a los goliaths A algún espectro Que ya no tiene energía Pero siguen cayendo más Trabajadores por parte de Sarp Que está Bueno Está perdiendo todos Los que tiene Y vemos la La tercera ya Por parte del Terran de color azul Sale con unos cuantos vultures Aunque todavía no tiene Speed ni minas Minas si tiene Pero Speed todavía no Y nada Ya es cuestión de tiempo Que aquí Sarp Avance con tanques Se plante delante La natural del Terran de color rojo El encierre entero Tenga todo el mapa Y una vez que pase esto No sé muy bien Que se va a inventar aquí Sharp para Tratar de darle la vuelta A la partida Vemos ahí que va a ir A la tercera Y nada Aquí va a ir a la tercera Y creo que está poniendo De chichi directamente Allá abajo Porque ha puesto una cara Cuando ha visto esa tercera De derrota total Y bueno Vamos a ver por qué Ahí los tres vultures Caen rápidamente Avanza los tanques Del Terran de color azul Hacia la base de Sarp Sarp que no para Tocarse la cara Casi tiene más Más ratidad De chichi directamente Por parte de Sarp Que se rinde Así que nada Partida Claramente A favor de Shaq 3 a 0 Del Terran Que consigue reventar Muy fácilmente A su rival Y nada Hasta aquí el video comentario Estará la última partida Ya de las cuartas de final Luego ya nos quedan Las semifinales Que serán A ver si lo recuerdo Entre A ver un momentito Voy a mirarlo en En la lequipedia Así rápidamente Vamos a tener Las semifinales Entre Snow Creo que está A ver Snow contra Soma Y Piano Contra Sack Así que vamos a tener Un Protosterg En la primera partida Y un Terran Terran En la segunda Y nada Lo dicho Si os ha gustado el video comentario Ya sabéis Dadle un like muy grande Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta mañana Chau